Ay, división del sur Qué bonitos se ven Quedó bien bonito Ya salió la querida División del sur Ya volvimos con ellos Muy buena banda La que viene aquí a rodar Gracias papi ¿Qué pasó mi güembo? Yo ya tenía muchos hijos Que no estaba con tabaco Sí, ¿no? Qué buena onda que sí ya Ya poco a poco se tiene que ir con comienzos La división es épica Muchos creen que ya desapareció Porque no viene No aparecen ni güembo No aparecen ni güembo No aparecen ni güembo Está perdido el guía Está perdido el guía Por eso lo digo ¿Es tu taxímetro? Llevo $7.00 por ciento ¡Ay, puto! Mejones libras esterlinas, güey ¡Sí! No soy tal mamón ¡Agarra el segundo! Yo dije, ah, ya vamos a agarrar toda revolución Donde vamos está muy cerquita de donde fuimos el lunes pasado ¡Mirad a la izquierda que salen coches, chicos! Mira, ese güey sin luces ¡Coyejones, cooyejones! ¡Cochista! ¡Tuvo miedo la cochista! ¡Cuidado con el de los tamales! ¡Sumo respeto! ¡Inchipidad, rico, tamales, huajanguños! ¡Hay tamales, huajanguños, tamales, calientitos! Bájate del auto, súbete a tu bici Bájate del auto, súbete a tu bici ¿Qué pedo que me olvidas wey? ¿Por qué haces eso? No, 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 no ¿Qué pedo que te llamas en tierra? No, no, no Dale, dale, dale Dóte papi, dóte papi, dóte papi Este carril, por favor. No, no, con el cojo no te metas, Olivera, hasta que no estemos todos en el carril. Ay, aparte sí viene camión sobre el G8, güey. Izquierda, izquierda. Necesito bloqueadores, no mames. ¿Necesito bloqueadores? Pues, por lo menos gente que tenga agua y que lo quiera. No, pues tú di, ya sabes que yo se lo hago. Yo como la división, yo sé que la división no le gusta bloquear. No, pero por ejemplo, cuidar ahí el camión. Ay, puto, perdón que me hice para tanto, pero... Le quería dar un beso, pero no se dejó. Ya le tienes miedo, Oliver. ¿Qué tal si luego hay un centro? ¿Qué tal si luego le gusta? No, chiquito. Bueno, pues te dejas otra vez. El perro se dejará. Ya ves, güey, así de sencillo es la vida. No, 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 no. ¿Estamos callejoneando por donde falle, o qué? Fuerte. 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 Muchachos, muchachos. Ya estoy acá con los predios. Fuerte. Fuerte. ¿Qué dice la buena vida de la barredora? Esa de Pilares ya me la sabía. Luego vienen bien pinches locos ahí. ¿Dónde está el cafecito? ¿Dónde está el cafecito? ¿Ah, sí? A la otra izquierda. ¿Ya se acabó la ruta? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, se está pasando el alter, venga. Well, vamos. Mirad, urinco, tamales, mojaquillos. La que sigue despierta 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 Vamos más adelante papi ¡Vamos a la idea! A ver caballeros por favor Ayúdenlos Vamos a subir a la banqueta ¡Todos a la banqueta chicos! ¡Todos a la banqueta! ¡Ay pinche yote! Ahí fue donde cayó ¿no? Fue en ese hoyo ¿verdad? Sí Se ataban los truenos Se ataban los truenos ¿Estás bien? Gírala Oliver, álzala y gírala ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Todo bien! ¡Después del taxi! ¡Después del taxi guía! ¡Después del taxi guía! Yo también wey, saliéndome del carril del metrobús wey Me cae en el pinche hoy wey ¡Jajaja! ¿Y nos quedamos allá? ¡Después del taxi guía! ¡Después del taxi guía! ¡Después del taxi guía! ¡Después del taxi guía! ¿Qué pasó? Te existe, ¿te existe? Ya nos pegamos al primero ¿no? No, porque allá sí renuncia va otra vez Pues es que vean el celular viendo pornos ¡Con razón! ¡Vamos! ¡No te quedes atrás, por fin! ¡Guy! ¡El taxi este va bien a tu bordo! ¡Lo tengo grabadito, güey! Tú experto en luces Cuéntame Cuando está súper oscuro así ¿Es mejor echar más luz o la luz más baja? Más baja ¿Luz baja? ¡Con la vela abierta! ¡Con la vela abierta! ¡Oyo, oyo, oyo! ¡No mames, eso sí está mortal, güey! ¡Con todo y varillas así! ¡Qué pedo, güey! Todo está oscuro aquí Ayer estaba bien Se lo robaron, güey, pues obviamente, pues está súper oscuro Súper oportunidad, güey Los síntomas Abajo sobran y ¡ medajo! Guto! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.